El ninjutsu o shinobi jutsu, también conocido como ninpo, es el arte del espionaje y la guerrilla en Japón. Pero sobre todo es un arte marcial específico y entendamos arte marcial como el conjunto de tradiciones y prácticas para el sometimiento o la defensa personal mediante técnicas concretas bajo el argumento de cierta filosofía de vida. Los ninjas y shinobis se caracterizan por obtener maestrías en el uso del ninjutsu, pero existen diferencias entre unos y otros. A cuentas resumidas, un ninja es un soldado especializado en ninjutsu, mientras que el shinobi es aquel que hace del ninjutsu su estilo de vida. Los ninjas usan el ninjutsu como tácticas de guerra en el arte del espionaje y el asesinato en vez de como arte marcial. El significado etimológico de shinobi es persona que aguanta o resiste, mientras que el ninja es un agente especializado en el arte del sigilo y el espionaje para recabar información y asesinar. De cualquier forma el ninjutsu engloba todo ello y la palabra ninja se hizo más popular después de la segunda guerra mundial al ser más fácil de pronunciar para los occidentales que shinobi no mono, el término completo para referirse a quienes usaban el ninjutsu como forma de vida. Las personas que estudiaban y se entrenaban en el arte ninjutsu convertían cada parte de su cuerpo en un arma, eran individuos letales y Usui Tengen, el protagonista del arco del distrito rojo, en la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, antes de ser un cazador de demonios, se entrenó en ninjutsu y se convirtió en un shinobi, algo que era tradición en su familia. Usui es un poderoso guerrero que posee una gran cantidad de recursos y tácticas a la hora de una batalla, pues además de tener pleno uso del ninjutsu aprendió a utilizar las respiraciones características de los cazadores de demonios, creando con su gran talento y habilidades una completamente nueva donde es el único usuario existente de esta, es la respiración del sonido, un derivado de la respiración del rayo y la desarrolló hasta convertirse en un pilar. Esta es la historia de Usui Tengen, la historia del shinobi cazador de demonios. Vanidoso, excéntrico y extravagante, arrogante y egocéntrico, con un gran complejo de superioridad proclamándose a sí mismo como el dios de la extravagancia y siendo despreciativo con los demás, confiado de sí mismo, algo desconsiderado y frío, pero también amoroso y cariñoso con sus seres amados, específicamente tratándose de sus tres esposas y en ocasiones amable con el resto, es uno de los guerreros más poderosos de entre los cazadores de demonios. Los shinobi por tradición han valorado la finalización de una misión y su éxito por encima de la vida de ellos o la de cualquiera, pero Usui se reveló ante esta ideología. Para él lo más importante era la vida de sus esposas, en segundo lugar la vida de los civiles inocentes y subordinados, y en tercer lugar su propia vida, desafiando siglos de tradición. Para la época de Kimetsu no Yaiba, los shinobis reales por tradición eran sumamente escasos y Usui proviene de una línea de sobrevivientes shinobi, donde tenía nueve hermanos, lamentablemente siete de ellos mueren cuando tenía 15 años, quedando solo él y el segundo hermano más pequeño. Ellos recibieron un tiránico arbitrario y duro entrenamiento por parte de su padre, lo que convirtió a su hermano en un guerrero despreocupado por la vida de los demás usando a las personas como herramienta, al igual que su padre. Habían sido entrenados para ser asesinos letales. Usui totalmente en contra de esa visión de vida, deja el camino shinobi que su padre le inculcó dejándolos atrás a él y a su hermano. Así es como poco después de eso conoce a Kagaya Ubuyashiki, quien lo recoge a él y a sus tres esposas y termina uniéndose a los cazadores de demonios. Usui se casó con tres chicas desde que tenía 15 años. Su clan tenía costumbres polígamas y fue el líder de este clan, su padre, quien eligió a las esposas según su compatibilidad y armonía marcial en el combate. En el tiempo en el que se desarrolla la historia principal de Kimetsu no Yaiba, él tenía 23 años, por tanto, llevaba 8 años casado. Sus esposas son Makyo, Zuma y Hinatsuru, a quienes ama profundamente y se ve claramente que ellas también. Algo que puede ser un tanto conflictivo para algunas personas al cuestionarse si realmente se puede sentir amor genuinamente y en la misma intensidad por tres personas, sin que se genere una relación caótica donde ellas compitan por la atención de un hombre y donde los celos destruyan la sana convivencia. Las relaciones polígamas dadas en algunas culturas por tradición o influencia religiosa están reguladas por personas ajenas a los involucrados, por lo que no existe un real acercamiento emocional y simplemente se hacen roles que se convierten en un deber y una obligación. Por eso es entendible que no surjan problemas emocionales que intoxiquen y destruyan una relación así. Sin embargo, en una relación polígama controlada exclusivamente por los involucrados, es más fácil que los problemas surjan, pero independientemente de esto, las esposas de Usui se llevan tan bien que parecieran ser hermanas entre sí. No hay suficiente evidencia en el manga o el databook para saber si se quieren como hermanas entre ellas o tal vez como a una pareja, pero sin duda parecen ser una familia feliz, tanto así que dentro de sus hobbies acostumbran buscar aguas termales para pasarla bien y relajarse los cuatro juntos. La vanidosa, extravagante y desmesurada arrogancia de Usui es una combinación entre la dura vida que llevó de niño mientras fue entrenado por su padre y su rebeldía e independencia ideológica. A Usui no solo es que le guste sobresalir, sino que su naturaleza humana está llena de firmeza y autodeterminación. Usui piensa por sí mismo a un nivel en el que jamás pudo ser adoctrinado a pesar de ser entrenado desde niño. Su determinación y confianza en sí mismo es lo que lo hizo vanidoso y en consecuencia extravagante y lo suficientemente maduro psicológicamente para apartarse de los ideales de los shinobi, convirtiéndose en el cazador ex shinobi. Sin embargo, al usar ninjutsu en la guerra contra los demonios, el pilar del sonido califica como un ninja, siendo sigiloso, usando el espionaje, moviéndose entre las sombras para recabar información, localizar y asesinar a sus presas. Un día aparece en la mansión de Shinobu porque buscaba reclutar chicas para su misión. Él se dirigía al distrito rojo y necesitaba espías dentro de las casas de prostitutas donde aparentemente se escondía un demonio bastante poderoso y sin previo aviso trata de llevarse a Aoi y a otras chicas que ayudan en la clínica de Shinobu cuando el pilar del insecto no se encontraba. Kanao trata de detenerlo pero es imposible. Usui es un hombre de 23 años que mide 1,98 con 95 kilogramos de peso, siendo el segundo pilar más alto después de Himejima y probablemente el segundo con más fuerza bruta entre los pilares. Kanao no tiene la más mínima oportunidad de frenarlo. En un principio sería mejor idea llevarse a Kanao pero al ser la sucesora de Shinobu necesita el permiso de su compañera Hashira para llevársela, sin embargo no para reclutar a otros cazadores aunque trata de hacerlo a la fuerza evidenciando su insensibilidad. Tanjiro, Inousuke y Senitsu impiden que se lleve a las chicas y se ofrecen para ir en su lugar. El pilar acepta, ellos no lo saben pero tendrán que disfrazarse de chicas para poder ser los espías que necesita Usui. Mientras él esperará que el demonio que caza cometa el más mínimo error para delatar su presencia y acabarlo. Desde hacía tiempo Usui sospechaba acerca de la presencia de un demonio de luna superior en el distrito rojo. El demonio era Daki, la sexta luna creciente que se hacía pasar por una Oiran, una dama de compañía del más alto nivel que había secuestrado a una de sus esposas. El demonio trataba de sacar la información sobre los cazadores que la buscaban. Tanjiro termina enfrentando a Daki junto a las esposas de Usui en una dura batalla, pero el pilar del sonido llega para salvarlos, cortándole sin problemas la cabeza al demonio. Pero la sexta luna superior estaba conformado por los miembros y el hermano mayor de Daki era quien verdaderamente ostentaba el rango. La batalla sería muy difícil. Usui pelearía junto a Tanjiro, Inousuke, Senitsu, Nesuko y sus tres esposas contra los demonios y para ello era necesario cortarle la cabeza a ambos al mismo tiempo, porque funcionaban como si fueran uno solo. Gyotaro tenía una velocidad superior a la del pilar y usaba unas guadañas que tenía un veneno mortal que penetra en el cuerpo de Usui, disminuyendo sus capacidades de combate. El Hashira soporta la batalla gracias a su resistencia al veneno y continúa luchando contra la sexta, a su vez que protege a otros. Pelea hombro a hombro junto a Tanjiro, mientras el joven Kamado trata de evitar a toda costa que Usui muera siguiendo el ritmo del pilar en un juego de ofensivas y defensivas contra el demonio. Al final de la batalla logran cortarle la cabeza a los demonios a la vez, pero Usui había perdido un brazo y su ojo izquierdo. Además, el veneno lo estaba matando, pero Nesuko usa su técnica de sangre demoníaca de fuego para limpiar su cuerpo del veneno y logra salvarlo. Esta batalla sería costosa para el pilar del sonido. Aunque haya sobrevivido, su cuerpo recibió un gran daño y decide retirarse como cazador. Iguro Obanai se dirigía al campo de batalla para apoyar a Usui, pero llega tarde. El pilar de la serpiente en cierta forma desvaloriza el logro por vencer a la luna superior más débil al decirle que permitió demasiado al demonio al dejarle en ese estado y le exige que siga luchando y no se retire, pues tras la muerte de Rengoku serían dos pilares menos y habían muchos jóvenes cazadores muriendo que no mostraban crecimiento. Pero Usui, quien ya había tomado aprecio por Tanjiro, le dijo que aquel joven que despreciaba estaba creciendo. Seguro se convertiría en un poderoso cazador. Aquí podemos decir que el demonio Gyotaro ocupaba el sexto puesto de luna superior debido a que Daki lo retenía al no tener el suficiente poder para hacer un demonio de luna superior. Gyotaro por sí mismo tal vez tendría el nivel de una luna de cuarto rango. Usui y sus esposas habían desarrollado cariño y aprecio por Tanjiro y los demás. Juntos habían luchado, arriesgado su vida, se habían cuidado entre sí y lo habían dado todo. La extravagancia de Usui es también reflejada en su cuervo para diferenciarlo del resto al colocarle adornos similares a los de él. Además posee unos ratones espías mamadísimos que reflejan la personalidad de Usui. El ex Hashira del sonido tras la batalla contra Daki y Gyotaro se retira y descansará en su casa junto a sus esposas pero volverá una vez más con los cazadores de demonios. Él en compañía de Shinjuru Rengoku, el padre de Kyojuro y Urokodagi, el antiguo pilar del agua, custodiarán y cuidarán de Nezuko y de Kiriya Ubuyashiki, el último líder de la cofradía junto a sus dos hermanas restantes, quienes desde el nuevo cuartel general de la cofradía estarían dirigiendo la batalla final contra Musan. Esta fue la historia del ex Shinobi y cazador de demonios, el espadachín más vanidoso y extravagante de entre todos, un poderoso guerrero que a pesar de su peculiar personalidad siempre estuvo dispuesto a luchar y dar su vida por otros. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí, puedes seguirme en mis redes sociales que encontrarás abajo en la descripción del video, regálame un like para apoyar el canal, suscríbete para más, gracias por verme y nos vemos pronto.